Yo soy agricultor y artesano, me siento feliz y contento de hacer esta actividad. La fuerza y habilidad de sus manos no se han perdido en el tiempo, ellos continúan tejiendo su cultura ancestral. Y así, por mi cuenta, y así venir aprendiendo estas cositas. Estos hombres sabios reflejan en cada canasta tejida el esfuerzo por mantener viva la tradición de su pueblo. Es desde mi niño que he venido, que vengo trabajando en esta canasta, porque prácticamente sirve para todo en la casa, en la cocina. Son trabajos antiguos, pues, que de la misma naturaleza se lo hace, pues, y sirve a quien se le hace. Tras dos horas de viaje, llegamos hasta las alturas de Chachapoyas, al distrito de Granada, un místico lugar de hermosos paisajes naturales, un ambiente revitalizador donde se respira aire puro. Santos y Pablo pertenecen a la misma comunidad campesina. Ambos tienen en común la habilidad de tejer diversos utensilios empleados para la cosecha de los cultivos. Estas creaciones se dan a base de plantas típicas de la zona. Bueno, este trabajo nosotros desarrollamos, digamos que nos han enseñado nuestros padres, los primeros hombres. Y entonces, de ahí, así, se ha perdido ya largos años. Y ya estamos recuperando recién, así, vemos falta para la cosecha de los productos en la chacra. Estos hombres perseveran por mantener viva la cultura de Chachapoyas. Ambos lograron recuperar un tipo de variedad de planta nativa representativa en el distrito de Granada. Una especie resistente para dar vida a las canastas, petacas, entre otras artesanías rústicas. Esta planta se llama yuipe, es una planta silvestre que crece de aquí aproximadamente a cinco horas en la montaña. Es una planta natural. A manera de conversar, de comentar, la gente dice que crece algo de siete años, está sobre la tierra y siete años se desaparece. El cash, que es una planta nativa que se ha perdido hace 30 años. Recientemente se ha logrado recuperarla para realizar diferentes trabajos artesanales como la chicra. Sofonía sigue los pasos de su padre. Es consciente que la herencia de sus ancestros tiene que perdurar de generación en generación. Al quien sea puede enseñarlo, lo que depende que tengan gusto de trabajar, de hacer. Yo a manera de curiosidad, a mí estas cositas me gustaban, ahora me gusta hacer esto. Yo agarraba así una canasta hecha, lo ponía a mi lado como ejemplo. Entonces yo agarraba los yuipes que mi papá ese tiempo traía. Han participado en diferentes ferias del Ministerio de Agricultura y Riego, logrando impulsar la economía en sus hogares. Lo que son las chicras y las canastas que se elaboran aquí en Granada, hemos participado en las ferias de la Chacra de la Hoya y también lo que son de la agricultura familiar y organizado por Agro Rural. Estas sabias personas nos dejan una gran lección de vida, que solo con perseverancia y buena voluntad podemos lograr todo lo que queramos.